Cerca de 10 personas residentes en Caño Viejo Las Lamas y demás poblaciones aledañas realizaron una marcha pacífica para exigir del gobierno departamental les incluya en el proyecto de agua potable a las poblaciones de Palma de Vino, Coveñitas, Caño Viejo Las Lamas, Cazacampo, entre otras poblaciones aledañas. Bueno, es una realidad la falta de agua potable como un derecho constitucional que tienen todas las poblaciones. En la historia de esta región de Las Lamas, Caño Viejo, Palma de Vino, Mojarra y Cazacampo, en unos 70, 80 años, cuando estamos escasamente a unos 4 kilómetros del casco urbano, que no tenga agua. Segunda masofuente habitante de Cazacampo manifestó que el proyecto que beneficiará a la población del corregimiento del cerrito no incluye a 6 poblaciones que están antes del cerrito. Tenemos 6 veredas donde no vamos a encontrar menos de unas 1.200 familias que están necesitando el agua potable, sabiendo esto, que el agua es vida, es salud, y por lo tanto estamos reclamando este derecho para que nos puedan suministrar el agua y que extiendan las redes hasta cada una de las poblaciones y no queremos ese tanque enterrado ahí en Los Pericos, donde en el futuro, cuando no haya electrificación, no haya fluido eléctrico y que se dañen las bombas que van a enviar el agua a las poblaciones, vamos a quedar sin el agua. Necesitamos un tanque elevado y que lo puedan ubicar en una parte estratégica donde verdaderamente preste un gran servicio, porque lo hicieron en una parte donde hicieron unos estudios hace 10 años y la población ha crecido y no es allí en Los Pericos donde debe quedar el tanque elevado, sino por lo menos en las lamas que quedan las veredas más aledañas y de allí puedan suministrarse el mejor servicio a través de gravedad. La comunidad residente en las veredas afectada por la falta de agua potable, decidieron bloquear la vía principal que comunica con el municipio de Planeta Rica para exigirle al gobierno departamental que les incluya en tan importante proyecto para tener el agua potable. Son las dos poblaciones que en estos momentos tienen cobijado en el proyecto, pero la región abarca cuatro veces la población que está abarcando y por lo tanto estamos necesitando ese servicio. Por eso estamos pidiendo que se extiendan las redes hasta Caño Viejo, Las Lamas, Casacampo, Goveñita, La Gorgona y todas las veredas que están allí alrededor de este sector.